En este vídeo vamos a mostrarte paso a paso la correcta aplicación de los aceites para barba Heijow. El uso diario de este producto proporcionará a tu barba toda la nutrición y cuidado que ésta necesita. Escoge tu aceite favorito entre la amplia gama de Heijow y dispensa una pequeña cantidad sobre la palma de tus manos. Repártela uniformemente sobre éstas y procede mediante un suave masaje a extender el producto por toda tu barba y bigote, asegurándote también que penetra tu piel. Con la ayuda de tu cepillo para la barba de SATA de Heijow, termina de repartir el producto por toda tu barba, a la vez que la desenredas y proporcionas su estilo final. Bienvenido a la familia Heijow.